De acuerdo a lo anunciado en el pronóstico del tiempo, esta madrugada se registraron precipitaciones en la capital provincial y según informan, las probabilidades de lluvias y tormentas seguirán, inclusive hasta inicios de semana en todo Misiones. Pese a ello, la jornada de hoy mejoró rápidamente conforme transcurrieron las horas. Gracias a esta estabilidad, los posadeños aprovecharon del día y su agradable temperatura para practicar alguna actividad física, ya sea en familia o en grupos de amigos, también estuvieron aquellos que prefirieron hacerlo solos. Desde ciclistas, tanto niños como adultos, hasta runners y caminantes de todas las edades, coparon la zona del cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Aunque la cantidad de gente no causó tanto movimiento como en ocasiones anteriores, efectivos de la Policía de Misiones y asimismo agentes del tránsito municipal, recorrieron las áreas habilitadas para los paseos recreativos y controlaban que los transeúntes y deportistas estuvieran cumpliendo con las medidas de seguridad solicitadas.